Álvaro Corral Cuartas es filósofo de la Universidad Javeriana y Ph.D. de la Universidad de Würzburg en Alemania. Estuvo vinculado como directivo académico en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, entre 1996 y 2016. Desde hace muchos años es profesor universitario, miembro de sociedades académicas y autor de varias publicaciones en diferentes áreas de las humanidades. Fede Ratas. La serie de conversatorios que se presentan a continuación fueron encuentros realizados de manera virtual durante la pandemia del COVID-19 que afectó los encuentros reales de las personas. Más allá de estas notas iniciales, las grabaciones de estas sesiones quedaron tal como se hicieron y no han tenido procesos sustanciales de edición, arreglo ni ajustes con los cuales se hubiera mejorado notoriamente la calidad de los contenidos presentados. Por esta razón, el autor se excusa de antemano por los errores que pudieron haberse cometido, en particular aquellos relacionados con la digitación en algunas de las imágenes. Para todas, muy buenas tardes. Llegamos a la segunda sesión sobre este conversatorio acerca del expresionismo en Alemania. Como les he recordado la vez pasada, las dos primeras sesiones, es decir, la de la semana pasada y esta, están dedicadas a dos movimientos que, cuando tuvieron una vida muy breve en la cultura alemana, fueron especialmente significativos en términos de postular realmente una verdadera revolución. Y con lo que quiero mostrar, entonces, vamos a complementar esa noción del expresionismo que, como les decía, tiene dos grandes ramas, una en Austria y otra en Alemania. Pero incluso dentro de esta rama, en Alemania, es posible encontrar características diferenciales importantes. Entonces, eso es lo que me permite, en el primer caso, hace ocho días, hablar del grupo del puente, hoy del jinete azul, y las dos últimas sesiones son dos continuaciones del movimiento expresionista alemán que están caracterizados como la nueva objetividad. Y también, a diferencia de lo que vamos a hacer hoy, la tercera y la cuarta sesión van a ser dedicadas a un artista no más. La tercera a Max Beckman y la cuarta a Otto Dix. Mientras que, con el jinete azul, vamos a presentar varios artistas. Y yo les había dicho que me interesa mucho mostrar la participación de las pintoras. Las pintoras, tanto en el caso del puente, como lo vimos en el caso de Paula Moderson Becker, y aquí en el jinete azul, van a jugar un papel muy importante y me parece muy significativo reconocerlo. Pero antes de esto, también quisiera mostrar el movimiento del puente, pues tuvo unas características que se comparten también con el jinete azul, pero el jinete azul es un movimiento que surge en München, en Múnich, y tiene también unos antecedentes que tienen una cierta conexión con lo que alcanzamos a ver del movimiento de secesión en Viena. Y por eso he traído aquí un par de carteles anunciando presentaciones de la secesión en el caso de München, que tienen un enorme parecido con la secesión de Viena. Es decir, un grupo de artistas que rechazan la academia tradicional que en el caso de Alemania y de Austria, pues estaban muy centradas en la pintura, sobre todo de género, en particular de género histórico y el simbolismo. Entonces, esto me sirve para mostrar que este movimiento de secesión es un intento de modificación, pero a la luz tanto del movimiento de Brucke en Dresde y después en Berlín, como el movimiento del jinete azul de Blau a Raita en München no es suficiente. Estos artistas sienten que la secesión de la academia no es suficiente y vamos a ver un poco las razones de esto. Entonces, lo que quiero indicarles es que es una revolución que hace revolución con los revolucionarios. Y ese es un detalle interesante que quizá pueda dar alguna luz a propósito de por qué tanto el movimiento del puente como el movimiento del jinete azul tuvieron tan poca duración. Y es que finalmente en el arte los artistas empiezan a encontrar su propio camino. Y aun cuando pueden tener una época, como lo vimos también con los artistas del puente, en el que comparten algunos ideales, en este caso estéticos, después cada uno sigue aparte su camino. Entonces, he traído aquí para empezar, y como una cuestión de transición entre el movimiento de secesión y el movimiento del jinete azul, un grupo que se denominó la Nueva Asociación Artística de München. En alemán es muy frecuente el uso de los acrónimos, en este caso NKBM, y decían lo siguiente. Es interesante decir, eso lo vamos a ver más adelante, que en este movimiento revolucionario no solamente fue de artistas alemanes, sino como en el caso de la obra que estamos viendo en este caso, se trata de un artista ruso, de Alexey von Jaflensky. Aquí se ha hecho, si quieren ustedes, una alemanización del apellido ruso, pero me parece importante destacar que el movimiento del jinete azul es un movimiento internacional que tiene alemanes y tiene en particular rusos y rusas, como vamos a ver a continuación. Entonces, Jaflensky, que vive entre 1864 y 1941, es el autor de esta definición que me parece recoge muy bien, no solo lo que pretendían hacer con respecto a la secesión, sino en definir el expresionismo. Y dice lo siguiente, Jaflensky, partiendo de la idea de que el artista, aparte de las impresiones que recibe del mundo externo, de la naturaleza, y con ello, fíjense ustedes, se distingue de lo que hace el pintor impresionista, recoge continuamente vivencias de su mundo exterior, perdón, de su mundo interior, así como en la búsqueda de nuevas formas artísticas, las cuales deben expresar la compenetración recíproca de todas estas impresiones. De formas que ante todo deben ser liberadas de lo secundario para expresar enérgicamente lo necesario. Esto nos parece la solución que hoy en día une intelectualmente a más artistas. Entonces, ustedes se han dado cuenta que prácticamente en las siete u ocho sesiones que llevamos de pintura expresionista, yo he sido muy cuidadoso en tratar de proporcionar una definición, porque veo que no la hay. Sencillamente hay una serie de expresiones o de manifestaciones a propósito de reflexiones estéticas que caben en un espacio común de definición a propósito de lo que se entiende por expresionismo. Y en este caso hemos tratado el asunto en términos de que el expresionismo da al color y a la forma como los artistas manejan el color en el lienzo una característica muy particular, como vamos a ver a continuación. Entonces, y que ya es no el deseo por imitar lo que pasa en la naturaleza, sino más bien hacer una propuesta desde la interioridad subjetiva hacia el lienzo para que de esa expresión, pues el observador pueda capturar y entender en este caso, por ejemplo, la forma como una artista, en este caso el choco, puede ser presentada al público. Dicho eso, entonces, este movimiento, fíjense ustedes, es de 1909 y es como reacción a la secesión cuya primera exposición es de 1892 y aquí ustedes ven al lado un cartel de la exposición de 1897. Y eso dura hasta las primeras décadas del siglo XX, pero definitivamente hay unos espacios donde otros artistas buscan una configuración. Esto es una muestra de la riqueza de la vida artística alemana, que como les decía hace algunas sesiones, va a ser algo que va a desaparecer completamente después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, el panorama cultural alemán va a tener una reducción sin precedentes que después, por supuesto, llega prácticamente como que a su extinción cuando el nacionalsocialismo llega al poder. Entonces, eso hace muy interesante esta época porque son unos 10, 15 años donde nos encontramos con una gran cantidad de artistas y ya lo hemos visto no solamente en el arte, sino en la literatura y en otras áreas del saber, donde la preponderancia del espíritu alemán es especialmente notoria. El otro personaje que sí es un personaje que juega un papel muy, muy importante en la configuración del grupo del jinete azul es Vasily Kandinsky. Como en el conversatorio que hicimos sobre arte ruso, yo le dediqué a Kandinsky una sesión entera. Me parece que aquí pues voy a ser muy breve en el tratamiento de lo que hace Kandinsky por el grupo. Sin embargo, me parece importante reconocer que es, si no la figura más importante, pues sí, una de las dos o de las tres figuras más importantes de este movimiento. Entonces, en ese ejercicio de la nueva asociación artística de München, pues incluso en esta organización, pues los mismos pintores, por celos o por la razón que sea, por diferencias artísticas, se encontraban que no encuadraban. Entonces, fíjense, después de 1909 a 1912, entonces, Vasily Kandinsky, con otros autores, pintores a los que nos vamos a referir a continuación, integra un grupo que se denomina de Ablaue Raika. En este caso, la traducción es el jinete azul. ¿Por qué el jinete azul? Aquí he encontrado un mensaje de propaganda, si quieren ustedes, para un almanaque que publicaron en 1912. Y ese almanaque contenía obras de artistas, como les decía, que irían a integrar ese grupo, el caballero, el jinete azul, sino que además obras que en el contexto histórico merecían la pena ser tenidas en cuenta como parte de lo que en términos estéticos pretendía hacer este grupo. Entonces, es muy interesante porque la aspiración, a diferencia del grupo del puente, el puente eran cuatro pintores y después otros que fueron ampliando el grupo hasta que el grupo se deshizo. Pero aquí es la idea de entender la actualidad en términos revolucionarios, pero también con conexiones hacia el pasado. Entonces, dice así, este manifiesto, si quieren ustedes, de propaganda para la suscripción al almanaque de Blahua Rita. Lo que pretendían Kandinsky y los otros pintores es que este almanaque se pudiera sacar anualmente. Lamentablemente, el espíritu y el dinero solo alcanzó para la primera edición. Pero después, los pintores a los que nos vamos a referir hicieron varias exposiciones. Entonces, dice así, el arte va hoy por caminos acerca de los cuales nuestros antepasados nunca soñaron. Estamos delante de obras nuevas como en un sueño y se oye el jinete del apocalipsis por los años. Se siente una nueva expansión artística sobre toda Europa. Aquí es importante recordar que algo que también había dicho hace unos días, antes de la primera guerra, había un espíritu tremendamente cosmopolita en Europa. Entonces, aquí en Lundchen, pues ese cosmopolitismo permitía saber de la existencia de pintores como de todos los impresionistas, por supuesto, en particular, por ejemplo, Van Gogh. Ya se conocían los esfuerzos de los primeros, de todas las vanguardias, en particular, Picasso y Braque con el cubismo y en general. Entonces, había una sensación de que la cultura no era una cuestión regional limitada a un determinado país en particular, sino que, por el contrario, convocaba a todos los artistas europeos, italianos también, por ejemplo, la presencia de Giorgio del Chirico y otros artistas de diferentes movimientos. Entonces, es cierta esta idea de que hay una expansión artística sobre toda Europa. En todas partes, continúo con la cita, los artistas hacen señales. Una mirada, un apretón de manos es suficiente para entenderse. Esa es una traducción del alemán de lo que está en la margen derecha. Sabemos que las ideas fundamentales de lo que hoy se sienten y se crean han estado antes que nosotros. Y aquí es donde es clara esa conexión con la historia. Pero indican acentuadamente que en su esencia no son nuevas. No obstante, el hecho de que las formas nuevas se expanden por toda Europa como una semilla bella e inesperada debe ser anunciado y promulgado en todas partes en las que surge algo nuevo. Con la conciencia de esa circunstancia secreta de la producción artística, creció la idea del jinete azul. Debe ser un llamado que reúna a los artistas de un tiempo nuevo y que despierte los oídos de los profanos. Me falta por traducir el último párrafo, no lo he hecho aquí, pues porque no me parece que sea del todo relevante para lo que quiero mostrar, pero fíjense ustedes aquí el tono del mensaje. Son artistas que sienten que están proponiendo algo nuevo, completamente distinto, pero que a su vez se sienten conectados con una tradición. Una tradición que en últimas puede retrotraerse y poner espejo hacia atrás, hasta la Edad Media. Y es curioso porque la palabra Reiter en alemán es muy parecida con la palabra Rita. Reiter es jinete, pero también es la referencia militar al soldado de caballería. Y Rita en alemán es el caballero. Y aquí tenemos justo una imagen en la que uno no sabe si está representado un caballero medieval o un jinete, o ambas. Entonces eso es como la primera, esa es la primera declaración. Sin embargo, hay algún cuadro que parece haber sido también el detonante de esa idea del jinete, del Laura Raita, o sea, del jinete azul. Y tiene que ver con Kandinsky también, que esta imagen creo haberla trabajado cuando hicimos el conversatorio sobre arte ruso. Entonces, muchos años después de haber pasado esto, dice lo siguiente Kandinsky, para el pintor no existe nada mágico en una superficie grande en sí misma, y que esa superficie revela su derivación de la paleta. Pero por medio de otra superficie que se le oponga, entonces esa superficie adquiere de hecho un poder mágico. De manera que su origen en la paleta parece increíble en una primera impresión. ¿A qué se está refiriendo Kandinsky aquí? Creo que está siendo una conjugación de un problema al que nos hemos referido prácticamente en todas las sesiones del conversatorio. ¿Cuál es el resultado de la mezcla de los colores? Y aquí entonces se pone un poco al revés de lo que hemos visto en los conversatorios, en las sesiones anteriores. Y es que por medio de la colocación de superficies que se oponen, en este caso pues son superficies como por ejemplo la de la superficie verde contrastada con la verde o la roja o la azul o la blanca, como la estamos viendo en este bellísimo cuadro del jinete azul de Kandinsky. Entonces, gracias a esa combinación es que surge la imagen y surge la impresión. Entonces fíjense que no es otra vez el asunto de que el pintor tiene que imitar lo que ve en la naturaleza, sino como en ese ejercicio de jugar con los colores que le proporciona la paleta al juntar superficies. En este caso, pues es una sola superficie, la del lienzo, pero son superficies con distintas áreas de color. Es que el conjunto, como dice el jinete, adquieren un poder mágico. Entonces, en un sentido me parece que esa es uno de los propósitos de esta revolución con el expresionismo y en particular con el jinete azul. Tenemos aquí otro cuadro de Kandinsky y un cuadro que me permite volver sobre una pregunta que se hizo en la sesión pasada a propósito de si el expresionismo guardaba alguna relación con el movimiento posimpresionista del pobismo, o sea, las fieras en Francia y si habría paso hacia la abstracción. Y mi respuesta en ese momento es que sí, evidentemente. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. El propósito de Kandinsky en este primer cuadro es el de, por medio del contraste de colores, permitir la emergencia, en este caso, por ejemplo, de un jinete azul que va en un caballo blanco atravesando una pradera que tiene unas características de una montaña con un cierto grado de inclinación y todas esas cosas. Pero además, y esa va a ser la ruta que va a seguir Kandinsky con procesos muy significativos durante los siguientes 20, 30 años, es que a partir de los colores se puede el pintor liberar de cualquier historia para llegar a la abstracción. Y eso es lo que vemos aquí en esta obra que lleva como título El juicio final, composición número 4, que es donde vemos que prácticamente el protagonismo de los colores es llevado hasta el extremo de que se diluye por completo una referencia a una imagen en concreto. Y ese es un asunto que también vamos a ver a continuación. Entonces, yo les decía que en el caso de Kandinsky no nos vamos a referir más a él, ya lo hicimos, pero sí me parece importante anotar que sí fue uno de los líderes de este movimiento del jinete azul. El otro gran autor, pintor importante es Franz Marc, que vamos a ver en un instante. Ellos van a ser como los dos arquitectos de este movimiento que, como les digo, surge a la vida en 1912 y duran unos tres o cuatro años, pero que va a tener unas repercusiones enormes en el resto de la vida artística de Alemania, especialmente, como les decía, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Después, por otros episodios, pues eso va a tener un decaimiento, pero no por ello, y más hoy, pues podemos reconocer la importancia de esta revolución. Entonces, en el almanaque, como les decía, aparecían cuadros y reproducciones que eran de autores del grupo como de otros autores. Aquí estamos viendo un cuadro que vamos a analizar más adelante de August Macke, que es otro de los miembros de este grupo del jinete azul, una obra, otra obra de Kandinsky, y de Brun Hull, que es un pintor ruso, que claramente ya en 1911, ustedes pueden ver aquí la forma de acercamiento al movimiento cubista y al movimiento abstraccionista, especialmente importante en Rusia antes de la revolución. Y acá tenemos, aquí he escogido algunas de las reproducciones que aparecen en el almanaque. Entonces, el almanaque es una carpeta, si quieren ustedes, que se imprimió en muy pocos ejemplares, y estas son las que están en los museos, donde estaban reproducciones de las obras, pero también reproducciones, como en este caso, vemos a la izquierda una reproducción de una silografía de uno de los grabadores más importantes del siglo XVI en Alemania, que es Hans Walden. Ustedes pueden ver aquí abajo la forma de firma que tiene el autor y la fecha de 1534. Simplemente hay otro de los autores que proponen un jardín de las delicias, donde ustedes pueden ver aquí el tema del paraíso, que es un tema medieval muy importante, donde un grupo de hombres y mujeres están en escenas de música, como la vemos aquí, en escenas amorosas, etcétera. Y, como les decía, se encuentran en la carpeta del genete azul reproducciones también de obras que a estos autores, a Kandinsky, Mark, Mackey y otros, les parecía importante poner en conocimiento del público, en este caso, de Alemania, que es el caso de una pintura de Henry Rousseau, retrato de una dama. Pero también aparece, como lo vemos acá, una reproducción del retrato del doctor Gashon de Van Gogh. Y esto refuerza un poco esa idea del cosmopolitismo al que me estaba refiriendo hace un momento. Y vemos otro cuadro de Auguste Mackey, que, pues, lo voy a analizar con mucho cuidado, pero estoy seguro de que lo que voy a mostrar no lo están viendo aquí. Pero para eso les dejo esa inquietud. Voy a empezar entonces con Franz Mark. Tenemos una foto. Este, como les decía, es el segundo pintor que, junto con Kandinsky, articula la creación del grupo de genete azul. Aquí tenemos un retrato de Franz Mark, de 1910, hecha por su amigo Auguste Mackey. También me voy a referir a algunas pinturas de Mackey. ¿Qué fue lo que hizo Franz Mark? Seguramente ustedes han visto algunos de estos cuadros, en los que aparece un papel especialmente proponderante de pintura animal. Sin embargo, no es una pintura que busque la representación de animales como es prácticamente, como es muy frecuente en toda la historia de la pintura. Sino que hay otro mensaje, o otros mensajes en plural, para que los podamos desarrollar. Y aquí tenemos también la ventaja de que Kandinsky no solamente fue pintor, sino también fue un teórico de la estética. Y tiene un texto muy bonito que se llama Lo espiritual en el arte. Y allí Kandinsky, el texto de 1911, o sea, es prácticamente de esta misma época. Dice, el azul es el color de la espiritualidad. Entre más oscuro el azul, más despierta el deseo humano por la eternidad. Y a propósito de ese ejercicio, de explicar por qué el nombre del jinete azul, dice Kandinsky en un texto autobiográfico muy posterior, de 1930, ambos adorábamos el azul, Mark los caballos y yo los jinetes. Así pues, el nombre fue obvio. Entonces, yo les decía que seguramente ustedes han visto estos cuadros de Franz Mark. Aquí tenemos un cuadro de la vaca amarilla. Y aquí es donde, otra vez, se hace evidente lo que hemos estado planteando a propósito de la primacía del color por sobre la imagen. Y como, ya lo vemos aquí en esta cita, el punto del color tiene una carga emocional, por lo menos en la sensación de lo que el pintor quiere manifestar. Y eso me parece que encaja muy bien con lo que hemos dicho en sesiones anteriores. En primer lugar, sobre lo que hablábamos hace ocho días a propósito, de la forma como los seres humanos percibimos el color y cómo es que en virtud de ciertos mecanismos cerebrales tenemos una capacidad para ver aquí, por ejemplo, el azul, el verde, los colores primarios, el rojo, el verde, el amarillo, y cómo entre esos colores, pues no solo es evidente una oposición que los pintores establecian de manera intuitiva. Es decir, que cuando uno opone verde con rojo, pues se está poniendo en dos extremos irreconciliables colores que en cierta medida no se pueden unir. ¿Cómo no se puede unir el blanco y el negro? Por supuesto, alguien puede decir, no, resulta gris. Pero lo que es interesante es que la ciencia neurofisiológica y la ciencia de la óptica han descubierto que justamente esa intuición de los artistas a propósito de la exclusión que existe entre los colores primarios, me hacía referencia al verde con el rojo, el azul con el amarillo, el blanco con el negro, que son las tres oposiciones fundamentales, encuentran una explicación que es de los últimos 30, 40 años. Gracias a investigaciones sabemos que el cerebro humano con todo el andamiaje, si quieren ustedes, mecánico y neuronal, que va de las neuronas hasta las células encargadas del procesamiento de información visual y en particular de los colores, pues muestran que evidentemente nosotros como personas, porque no es el cerebro el que percibe, sino nosotros como personas podemos percibir las características que en este caso nos presentan las superficies contrastadas. En este caso, por ejemplo, del azul contra el amarillo, del verde contra el rojo, y a partir de allí sacamos la imagen que en este caso es la de caballo azul. Bien. Y en este cuadro de venado en el bosque, pues es un cuadro que, pues como lo decía anteriormente, vemos aquí la que puede ser la cornamenta del venado y vemos es el puro ejercicio con el color en sí mismo. Entonces, tanto el animal como el bosque se convierten solo en unos pretextos para que el pintor pueda articular su obra en función de lo que el color en sí mismo significa. Entonces, fíjense que, pues aquí estamos también muy, muy cerca, no solo de ese movimiento del pobismo, en particular piensen ustedes en Matisse, sino también en la conexión hacia la abstracción completa. Entonces, el expresionismo, pues está prácticamente en una situación intermedia que viene de los movimientos post-impresionistas, pero que anuncia a partir del siguiente estadio, que es si el color se puede manejar en abstracto. Y aquí tenemos una primera idea de que esa opción es una opción viable. A propósito, entonces, de el por qué Franz Marc le da ese especial protagonismo a la pintura de animales, dice lo siguiente. Es importante destacar aquí, Franz Marc muere en la guerra del 14. Muere también como soldado del ejército alemán en 1916. Entonces, fíjense que estamos hablando de una persona que llegó a los 36 años. Es decir, su vida se acabó en el momento más productivo. Y no solo es el destino de Marc, el de terminar como soldado en una guerra absurda, sino también el de August Mackey. Kandinsky y Javlensky se vivieron incluso hasta después del nacionalsocialismo, pero es importante ver cómo estos pintores, algunos de ellos, tanto en el movimiento del jinete azul como en el movimiento de de Brucke, tuvieron una... Fueron soldados de la guerra, con la pésima suerte de que cayeron en combate. Y al caer en combate, pues prácticamente se eliminaron posibilidades de desarrollo cultural, de las cuales, por supuesto, el expresionismo sintió una gran falta. Pero para volver a ese asunto de lo que estábamos conversando antes sobre el porqué, qué es lo que tienen los animales, Marc dice en una nota autobiográfica también, y dice, el instinto no me ha guiado mal hasta ahora. Sobre todo el instinto que me apartó de la solidaridad con el hombre y me condujo a la solidaridad con lo animal. Con los animales puros, el hombre limpio que me rodeaba, sobre todo el masculino, no despertaba mis verdaderos sentimientos, mientras que la primitiva vida animal hacía resonar todo lo bueno en mí. Entonces, aquí ha ocurrido algo interesante, y es que alguien podría decir se trata de una antropomorfización de algunos rasgos animales para querer mostrar algunas características de lo humano. Parcialmente eso es cierto. Alvarito, una pregunta. En la del tigre, te devuelves al venado. Yo no lo entiendo el venado. El del tigre sí se ve perfecto. Veo lo que dices tú de la cornamenta, pero... El venado hasta donde yo creo es... Ese es tu azul. Sí. Porque el tigre se ve más, ¿verdad? ¿Ustedes lo ven? Tanto en la vaca como... La vaca y el tigre se ven perfecto. Y el caballo, pues, es clarísimo. Pero he traído esta imagen a colación justamente para mostrar algo que discutimos en la sesión anterior, y es como el tema del color no está en función de mostrar una vaca. Sí, no... El tema del color está sobre todo en función de mostrar una oposición. Y es un poco el sentido de esta cita que hacía de Kandinsky. ¿No? Aquí no se trata de mostrar un jinete que está atravesando una colina. Si eso es lo que el observador quiere interpretar, perfecto. Pero el problema, y me parece que es lo importante, es cómo los colores de los cuales dispone el pintor en su paleta son medios para oponer superficies dentro del lienzo. Entonces, el lienzo, por supuesto, es una sola superficie. Pero aquí podemos ver una superficie verde en contraste con una superficie blanca y una azul. Y lo vamos a ver más adelante con otros ejemplos en las que, si quieren, ustedes, brota un jinete y brota un caballo. Me parece que esa es lo que, esa es la forma de entender lo que está diciendo aquí Kandinsky de que la superficie adquiere un poder mágico. Ahora, que termina siendo algo interpretable como una representación de alguna cosa en la naturaleza, sí, pero, ¿aquí qué? Aquí nos encontramos que ya la representación de un juicio final pues nos llevaría a ejercicios muy sofisticados para poder decir, por ejemplo, que esto es algo así como una cara y esto es una nariz. Aquí ya el propósito es otro, es simplemente con unas líneas, con unos trazos que aparentemente pueden ser calificados como arbitrarios. Primero, no lo son y segundo, en ese manejo artístico del color la preocupación del pintor está en otra dimensión. Sí, no sé si queda clara o si por lo menos abordo la inquietud. Sí, Alvarito, sí. Entonces, me parece que aquí un poco lo que nosotros tenemos que hacer como observadores es deshacernos de la voluntad o si quieren ustedes del deseo de querer ver en el objeto una representación. Y esa me parece que es una manera adecuada de entender el sentido del arte abstracto. Cuando uno definitivamente no espera ver que el cuadro me tiene que contar algo, por ejemplo, dónde está el venado o cosas por el estilo y me preocupo por otras cosas, por ejemplo, sobre la gramática del color, entonces, mi relación de encuadre con el cuadro es completamente diferente. Porque entonces yo ya no estoy buscando el venado, sino estoy tratando de pensar, bueno, y aquí, ¿qué se opone con qué? y qué superficies de color se oponen con cuáles otras. Y me parece que eso es algo que es una revolución que se está gestando con este movimiento expresionista. Ahora, no es el único. Me parece que, por su lado, los movimientos post-impresionistas como el fubismo también, o el mismo Picasso, no solo con el fubismo, sino con otras de sus propuestas artísticas, está también pensando en situaciones similares. ¿Sí? Para volver sobre esa dimensión del azul, aquí he encontrado una carta en la que Franz Marc en este fíjense que es una obra muy pequeña de catorce por nueve centímetros, la torre de los caballos azules, y aquí está el título en alemán. ¿No? En una carta de diciembre de 1902, 10, Franz Marc le dice a Macke lo siguiente, el azul es el principio masculino, agrio y espiritual. el amarillo es el principio femenino, suave, caliente y sensual. El rojo es la materia brutal y pesada y siempre el color que lucha con los otros dos y que tiene que ser superado. Si mezclas, por ejemplo, el azul espiritual con el rojo, entonces realzas el azul a una tristeza insoportable y el amarillo reconciliador, el color complementario del violeta se hace indispensable. si mezclas rojo con amarillo para obtener naranja, entonces das al amarillo pasivo y femenino una fuerza poderosamente sensible que hace indispensable el azul de inmediato, que hace indispensable al azul frío y espiritual el hombre y por eso se pone el azul de inmediato y automáticamente junto al naranja. Esos colores se aman. El azul y el naranja son un tono festivo absolutamente, pero si mezclas azul y amarillo para obtener verde, entonces despiertas a la vida el rojo, a la materia, a la tierra. Esta cita me parecía muy interesante porque conecta con un problema que he tratado de desarrollar en las sesiones anteriores y es aquí tenemos otra intuición y en este caso de los pintores frente a las elucubraciones científicas de la ciencia y es preguntarse por si los colores pueden ser entendidos como dice aquí Mark en términos de una oposición masculina femenina y en una escala de temperaturas entre lo cálido y lo frío. Esta es una cuestión que todavía la ciencia neurofisiológica no ha podido abordar así como pues la oposición de los colores es algo que los pintores manejan desde los clásicos y las referencias estéticas a la oposición de colores pues es por supuesto como les he dicho una intuición el estatus de intuición pues se refrenda con investigaciones que vienen del siglo XIX en adelante donde evidentemente se constata que en en una comprensión si quieren ustedes sintáctica de la estructura del color pues definitivamente encontramos esas oposiciones y eso se da en el ámbito de lo perceptual como lo vimos la semana pasada con las explicaciones que trataba de socializar con pero aquí ya estamos en una situación un poco distinta y es una intuición adicional y ahí me parece que sobre eso la ciencia no dispone de investigaciones para poder decir que el azul sea el principio masculino y el amarillo el principio femenino y que azul y verde son colores fríos mientras que amarillo y rojo son colores escalinos pero si me parece interesante ver ese ejercicio de como las intuiciones como las he denominado de los pintores o de otros hombres y mujeres pueden coincidir o tener cierta correlación con lo que después es una consecuencia del trabajo científico sé que hay investigaciones encaminadas en esa dirección de tratar de establecer si a nivel neuronal tenemos una capacidad para entender el asunto en los términos de oposición que están manifestados aquí pero no son todavía asuntos en los que uno puede decir la ciencia aquí ya no sirve de última palabra o de penúltima eso entonces también me da pie para hacer un comentario adicional y es el siguiente cuando yo hacía todas esas elucubraciones y conexiones entre ciencia y pintura me parece que sería una mala interpretación de lo que dije si se piensa que es el cerebro el que percibe yo aquí y me parece muy importante tener la oportunidad de aclararlo una y otra vez lo que me parece interesante es que en últimas nosotros tenemos una percepción consciente y esa percepción consciente se hace con los mecanismos que tenemos en el cerebro pero no es irreductible a lo que pasa en las neuronas no sé si me entienden esa parte y me parece importante porque uno podría decir no entonces donde se realiza la percepción es en las neuronas 45 y 46 de tal área del lóbulo occipital no el asunto es tremendamente más complejo y es que en últimas el que percibe como en este caso el que busca el venado o el que ve aquí los caballos en ese contraste de azul y amarillo o en la anterior en estos contrastes de colores de tierra y pelambre del tigre pues esa percepción la hace la persona en su conjunto y por eso es que la percepción es una configuración general holística y esa percepción involucra no solamente una dimensión que está relacionada con el color la forma o la ausencia de forma sino también una dimensión emocional que como intuye aquí Mark puede tener una relación con la calidez o la frialdad eso entonces pues me permite pues aquí tenemos otro de los gatos y en un texto de Mark que lleva por títulos un ensayo corto el animal en el arte entonces dice Mark lo siguiente busco mi sensación para aumentar el ritmo orgánico de todas las cosas busco para sentirme panteísticamente en los temblores y canales de la sangre en la naturaleza en los árboles en los animales en el aire entonces fíjense ustedes que no se trata simplemente de pintar animales en este caso gatos o una casa o los caballos el tigre el venado la vaca sino de darle a esa configuración de los colores una relación si quieren ustedes existencial y así he llegado a un cuadro muy abstracto pero muy concreto también y pues tiene como título destinos animales este cuadro es un cuadro de 1912 y cuando Mark se fue a la guerra recibe una postal de su mujer en la que le manda una foto de este cuadro y dice Mark en la carta de respuesta le dice a la mujer que al contemplarla en este caso la foto de esta pintura quedé estupefacto y consternado es como un presentimiento de esta guerra horrible y conlovedora apenas me puedo imaginar que yo la pude haber pintado en la fotografía desaparecida tiene un efecto verdaderamente inconcebible que me deja completamente inquieto entonces yo quisiera animarlos a tratar de identificar qué es lo que hay aquí no sé si aquí alcanzan a ver esta figura sí qué animal es es como un venado un venado qué más animales ven aquí en esta parte de acá hacia el lado hacia el lado ahí acabo de señalar un par sí son como parece como unas iguanas una iguana de este lado como una en el caso tenemos aquí fíjense sobre todo este sí un par de caballos muy estilizados sí sí ya 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 muy estilizados qué creen ustedes que es esto como un cañón son unos troncos cayendo en un bosque incendiado entonces fíjense ustedes como poco a poco aquí aparecen otros animales sí ya los vieron sí otro grupo el venado que lo identificaron y otros aquí sí entonces aquí lo que en esta cuestión de destinos animales mar ya está en la guerra la guerra él se va a la guerra en 1914 en 1915 y cae en 1916 pero en este cuadro que es de 1912 es como decía en la cita anterior una configuración de una especie de anticipación de los errores de la guerra en este caso manifestados en la naturaleza en un incendio en el que como ustedes están viendo aquí hay un par de árboles que están cayendo si ven ven las llamas y ven los dos troncos de los árboles sí ustedes me preguntarán bueno y de dónde saca usted esa interpretación y eso es una de las cosas interesantes de la historia del arte cuando uno empieza a meterse porque evidentemente cuando yo les mostré esto aquí aquí es muy difícil en una primera identificación ver los animales por supuesto ya acá después de haber hecho la explicación pues ya queda clarísimo cómo es el asunto sí pero es el único indicativo dale albarito una pregunta pero digamos este proceso mental que tiene uno por ejemplo que yo te digo que me decía de querer buscar el objeto o o el tema en el arte esa esa transición a lo abstracto y al arte abstracto se dan estos movimientos pero es la tendencia de uno de tratar de buscar siempre algo como el objeto ¿no? o sea por lo que nos han enseñado será o por las dos cosas hay un proceso si quieres tú biológico y es que nosotros por ejemplo como primates evolucionados pues tenemos la capacidad de distinguir una fresa madura de una que no está madura y eso sencillamente viene dado por nuestra por nuestra por nuestro andamiaje si quieres biológico ahora cuando distingo yo el rojo del verde en un semáforo eso lo hago es por aprendizaje y es un aprendizaje que se vuelve casi que una segunda naturaleza se vuelve un hábito yo convierto en hábito entonces ver distinguir el verde y el rojo el rojo como señal de pare y el verde como señal de siga y algo más sofisticado lo que pasa cuando uno mira una pintura ahora eso es algo que se aprende la mirada es algo que se desarrolla también un proceso si quieren ustedes muy muy lento pero en últimas si nosotros lleváramos este cuadro a una escuela infantil muy rápidamente los niños estarían en condiciones de hacer el ejercicio que acabamos de hacer y de hecho sería una manera bellísima de poner a los niños en contacto con el arte porque prácticamente este es un cuadro que encarreta engancha engancha muy rápidamente porque es una imagen que aquí no sabemos qué es pero poco a poco la vamos descomponiendo aquí me faltó mencionar un punto que es el que me sirve para continuar aquí claramente si vemos la figura del caballo esta de pronto aquí es más difícil pensar que este es un caballo pero si uno lo arma aquí tienen las patas y las extremidades delanteras pero hay un punto que me parece muy interesante y es el que está relacionado con un asunto que se mencionó pero María creo que tiene una pregunta sí yo tendría una pregunta aquí con todo lo que tú estás diciendo me parece que sin el color no sería factible o sea es como le permite a uno descubrir el papel tan significativo del color porque sin el color no podríamos completamente de acuerdo y pues tiene que ver un poco si yo hubiera puesto esta imagen en blanco y negro como lo hice con cuadros de la semana pasada pues sería imposible ciertamente entonces aquí es donde el color se vuelve absolutamente protagónico porque aquí es lo que uno este contraste entre verde y azul es lo que permite distinguir una cierta alusión a la forma de una de un caballo de un animal o este fíjense aquí el 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 tronco con sus anillos internos sólo esto sólo es posible gracias a justamente lo que te acabas de mencionar de contraste de colores en la superficie pero entonces les decía de dónde diablos un historiador del arte como en este caso puedo sacar tanta interpretación de esto y es aquí donde las conexiones son muy importantes pero voy a leer resulta que en una acuarela que les voy a mostrar Franz Marc pone una cita de un texto de Buda de Siddhartha Gautama que es el Dhammapada dice el ser es sufrimiento ardiente quien ve esto con sentido sabio estará satisfecho de la vida del sufrimiento este es el camino de la purificación esta es la acuarela entonces fíjense y esta acuarela pues aquí si tenemos más claridad sobre las figuras en el sentido de lo que estaba proponiendo Juanita entonces aquí tenemos el venado aquí tenemos cuatro animales que parecen ser unos zorros están los caballos aquí fíjense ustedes que es más claro el primer caballo esto este por ejemplo es fíjense está en dos museos distintos uno está en Basilea este y este otro está en München y este por ejemplo no se puede acceder y para volver a lo que estábamos hablando a propósito de el tránsito al arte abstracto este es uno de los últimos cuadros de Marc que lleva por título el tirón donde fíjense ustedes que el paisaje se reduce a formas y color podemos en ese ejercicio por ver el objeto pues uno puede decir aquí están los picos nevados vemos el sol vemos el lago aquí parecen estar unas casas pero ya estamos este parece ser un junco de la orilla del lago y todo si quieren ustedes en un ejercicio de síntesis en donde prácticamente el protagonismo se lo lleva el color y las formas geométricas que esa era de alguna manera la recomendación que hacía César ¿no? muy bien creo que este es el último cuadro que quería mostrar a ti estos dos formas luchando donde ciertamente es innegable la influencia de Matisse y de el pobismo voy a continuar venados en el bosque piense ustedes otro ejemplo clarísimo donde las formas y el color son los protagonistas del cuadro más que la imagen misma y en esta en otra carta también ya cuando estaban en el campo de batalla le dice a su mujer María Frank lo siguiente muy temprano sentí los seres humanos como odiosos el animal me parecía más bello más puro pero descubrí también en él tantas sensaciones tan contrarias y odiosas que mis cuadros de forma instintiva se volvieron más esquemáticos y abstractos que es un poco la idea que estaba tratando de articular en la sesión pasada a propósito de ese tránsito del expresionismo al arte abstracto que como les decía no lo vemos solo en Marx sino también en otros autores aquí termino la semblanza que querían hacer de Franz Marx y paso a August Marx que como les decía fue un gran amigo de Marx compañeros muy amigos Marx también muere en la guerra de hecho muere antes que Marx y bien eso lo vamos a ver aquí está otro ejemplo donde prácticamente podríamos decir que este es un cuadro de matriz fíjense incluso que aquí no hay ni siquiera perspectiva que es exactamente lo que podemos decir de muchos de los cuadros de matriz aquí no hay sensación de mesa suponemos que hay una mesa debajo del tapete pero no porque la pintura no lo presente así más bien es como si todo estuviera pintado en la superficie bidimensional de la pared que está por detrás entonces fíjense la conexión clarísima que hay del expresionismo con el fobismo francés como habíamos tratado de vislumbrarlo en la sesión pasada y otra vez la forma como poco a poco los pintores se van deshaciendo de esa necesidad de presentarnos el objeto como motivo de enganche con el espectador y más bien hacerlo a través de las formas abstractas o de los colores me iba a mencionar algo aquí que se me olvidó me acabo de acordar este fue otro de los cuadros ustedes ven el museo está en el museo de Basilea este cuadro fue otro de los cuadros que vendió nuestro amigo Karl Buchholz el cuadro también fue comenzado por Hitler y se le entregó a Buchholz y también encontré la documentación de que este cuadro en particular fue comprado por el museo de Basilea con otros cuadros mientras que este mientras que la acuarela por alguna razón no pudo identificar fue a a München entonces esto es interesante porque pues ya no es un único cuadro el que veíamos que pasó por esta situación sino en el museo de Basilea dice este cuadro fue adquirido en 1940 al delegado de Hitler en la venta de cuadros el amigo Carl Buchholz entonces eso pues deja pues abre de nuevo esa discusión que tuvimos la semana pasada a propósito de Buchholz el de la librería aquí en Bogotá muy bien de forma similar a los otros pintores existió en varios de los pintores de el grupo de Ginete Azul una especie de idealización de las formas cercanas a la vida campesina o en este caso a la vida de indígenas aquí con referencia a indígenas norteamericanos que como les decía la vez pasada es una tendencia de toda esta juventud alemana que no solamente está pretendiendo hacer una revolución en el arte sino que también está estrechamente comprometida con una crítica profunda a la estructura social de su tiempo en este caso no es otra que la crítica a la estructura feudal de la sociedad del final del imperio alemán que como ustedes saben termina cuando Alemania es derrotada en la primera guerra entonces vemos que hay una especie de idealización por buscar en culturas ajenas en este caso la de los indios norteamericanos o la de las islas del pacífico son formas de volver a la realización utópica y eso como posibilidad existencial para el desarrollo de la sociedad europea aquí en estos cuadros es importante ver como también la imagen humana el cuerpo humano se despersonifica ya no podemos decir quiénes son estos o aquellos son simplemente figuras humanas y eso es otro ingrediente de la abstracción como lo vemos aquí por ejemplo en este cuadro que lleva por título jardín en el lago tuna ese es un lago en los alpes suizos donde igual vemos que hay una preponderancia sobre todo del color y de las formas geométricas antes que una reproducción o un intento de enganchar al espectador para llamarle la atención sobre las características de un determinado lago suizo también August Macken empieza a percibir una serie de fisuras a propósito de ese grupo del jinete azul y aquí encontramos como Macken en una carta le hace saber sus apreciaciones sobre todo respecto de la figura de Kandinsky Kandinsky parece haber sido un poco una figura muy muy dominante que como les dije no la voy a presentar en este conversatorio porque justamente le dediqué una sesión entera en el conversatorio de arte ruso entonces y pues Kandinsky después de la guerra va a tener un papel importante en Rusia y después regresa a Alemania como profesor de la escuela de Dabao House pero ya se percibe en el caso de Macken algunas fisuras y dice lo siguiente que es importante destacar para que lo contrasten con la declaración del jinete azul escrita por Kandinsky y que leí al comienzo de la charla dice el amor propio heroísmo de pantuflas y ceguera juegan un papel importante en el jinete azul las frases grandilocuentes sobre el inicio de la gran espiritualidad me resuenan una y otra vez en el oído Kandinsky puede decir lo que se le dé la gana sobre la revolución y sobre muchas otras cosas eso me resulta antipático especialmente después de esta exposición se trata de una exposición en enero de 1912 en un club de Colombia yo solo te aconsejo trabaja sin pensar demasiado en el jinete azul o en caballos azules ese es un poco creo que puede ser la mejor explicación para entender por qué estos movimientos tuvieron tan breve duración eso es algo que podemos decir con el puente con Dibruque y con el jinete azul de Laura Wright son movimientos que aglutinaron en un momento dado el tiempo 3, 4, 5, 6 10 pintores pero que después y aquí vemos un ejemplo clarísimo esas fisuras debidas justamente a los lenguajes personales que cada autor persigue y en este caso de Mackel pues ese también otra vez el manejo del color pero con unas características muy diferentes a las que veíamos tanto en Marc como en el mismo Kandinsky viendo el tiempo voy a avanzar me voy a detener en este cuadro el gran jardín seológico que está un poco relacionado con esa idea romántica que veíamos aquí a propósito de los indios a caballo y de otros cuadros de otros autores de querer ver en en las culturas de tierras lejanas unas opciones de vida diferentes a las de las condiciones llenas de ansiedad depresión y otras cosas en la sociedad industrializada de la Alemania de comienzos del siglo XX se trata entonces de este tríptico ustedes recuerdan la figura la forma del tríptico es una disposición estructural sobre todo que viene del medio evo para mostrar dos escenas de la vida de Cristo o bien la escena de la crucifixión o bien la escena del paraíso entonces aquí pareciera como si Mack quisiera idealizar la escena del paraíso en el espacio del zoológico y un poco en ese ejercicio de juego con lo que hacía Franz Mack a propósito de ver en el animal una forma antropomórfica de pureza si me permiten decirlo de esa manera entonces un poco para entender este cuadro fíjense la distancia que es una distancia muy cercana entre hombres y mujeres y niños con los animales aquí las rejas están diluidas a su mínima expresión son incluso como parte del paisaje natural como si la idea de Mack fuera proponer que esos burgueses si quieren ustedes de la sociedad industrializada alemana pueden tener un espacio de conexión con la naturaleza y entonces pues fíjense esta es también una de las obras la obra quizá más grande en tamaño de Mack 1.29 de altura por 2.30 de ancho largo entonces pues me parece que usa una figura en este caso la figura del tríptico medieval para mostrarnos la escena de un paraíso pero no un paraíso en una utopía sino un paraíso que puede estar que es accesible el burgués un domingo de visita al zoológico y en esa conexión de esos pintores expresionistas con otros movimientos no sólo el fobismo sino aquí también algunos historiadores del arte han visto conexiones con lo que es el llamado futurismo encontramos esta el gran ventanal donde vemos una mujer que mira el mundo exterior si quieren ustedes el mundo de la ciudad desde la ventana donde es posible identificar pues algunos objetos exteriores como una persona y algunos objetos pero no me detengo aquí mucho este es otro cuadro donde es clarísima es es clarísimo ese denominado común de el contraste de la superficie de color muchachos bajo los árboles como lo veíamos también en este otro y llegamos a un cuadro que también me gustaría que nos detuviéramos un poco y es el cuadro con vacas y camello paisaje con vacas y camello si ustedes se dan cuenta aquí a propósito de eso que decíamos sobre el uso del color y de las formas geométricas he hecho algo ustedes me excusarán por mutilar el cuadro de esta manera pero fíjense ustedes que al poner esta grilla de rombos que está prefigurado en la estructura misma del cuadro como se puede ver aquí pueden ver que lo que ha hecho Macker es utilizar las formas geométricas como espacio de distribución del color entonces eso me parece muy interesante poderlo detectar que es aquí como color y figura geométrica tienen un papel que está posiblemente en estrecha relación con lo que se quiere representar pero que aluden a otra serie de fenómenos que el observador en ese ejercicio de enganche en el ejercicio de interpretación del cuadro pues no puede dejar de lado y yo les había dicho también al comienzo que este cuadro lo había puesto lo pasé muy rápidamente es un cuadro que apareció en el almanaque en el almanaque del jinete azul que como les decía fue un único almanaque que salió en 1912 y habiendo leído esa crítica de Mark a Kandinsky no sé si ustedes ven en la sátira del jinete azul como se representan los autores aquí tenemos a Mark en el pescante del caballo en el coche de caballo aquí ven ustedes el coche pero la figura de Mark tenemos a Kandinsky no sé si lo identificaron va sentado plácidamente en el coche tenemos a un crítico literario que no es muy conocido pero está aquí de perfil que es Herbert Walden y más abajo al mismo Mark son referencias que pues enriquecen la lectura del cuadro y que por supuesto son difíciles de descubrir en una primera impresión entonces fíjense que a diferencia de detectar la importancia de una luz roja y una luz verde en las señales de tráfico pues el arte nos lleva a una a la percepción de asuntos cognitivamente como es este caso mucho más complejos o emocionalmente como lo hemos visto en el pasado porque eso nos obliga y dijéramos no solo a que las neuronas en el cerebro estén funcionando como deben funcionar sino que nosotros y ese es un punto importantísimo que me parece pues que es necesario decir cada vez que se hace referencia a esa maquinería del cerebro que no son las neuronas las que perciben es la persona es el individuo y el individuo es una configuración en este caso que permite apreciaciones cognitivas como identificar cuatro personas o apreciar percepciones emocionales como tratar de detectar si alguien está irritado o está en estado de ira y termino con el que quizá es la última obra de Mackey como ustedes han visto aquí en esta sesión me he referido únicamente a unas pocas obras de la década que va de 1910 a 1918 en el caso por supuesto de Mackey y de Marc que vivieron hasta el año 14 y 16 murieron en la guerra pues son muchísimas menos obras los otros artistas pues vivieron más tiempo y por supuesto dejaron una producción pictórica más amplia termino entonces la presentación de esta acuarela de Mackey después de un viaje que hiciera con varios pintores incluido Paul Klee que está también muy cerca del expresionismo pero que no alcanzó a tratarlo acá de pronto queda como para una presentación en otro conversatorio pero fue con Paul Klee a Marruecos a una ciudad que se llama Cairoán en ese caso en Túnez y como les digo parece ser prácticamente la última obra de Mackey poco después Mackey fue incorporado al servicio militar y enviado a Francia a luchar y ustedes saben la lucha de la primera guerra mundial fue la última lucha casi que cuerpo a cuerpo entonces el desgaste emocional de quienes participaron en esa guerra prácticamente no tiene comparación y dice Mark su amigo lo siguiente de Mackey en la guerra esta reflexión me parece que estamos en el contexto de lo que estamos viviendo no solo con Ucrania sino con otros conflictos armados en la guerra todos somos iguales pero entre miles de valientes una bala hirió a uno irreemplazable con su muerte se le ha cortado la mano a la cultura de un pueblo se le ha cegado un ojo nosotros los pintores bien sabemos que con la separación de sus armonías de color el arte alemán palidecerá en algunas series tonales y adquirirá un acorde opaco seco fue él de todos entre todos nosotros quien dio al color el acorde más fino y puro tan claro y puro como lo fue todo su ser y yo les decía que quería en estos conversatorios hablar de algunas mujeres pintoras tenemos el caso de Gabriele Munter y pues los cuadros que voy a presentar tienen un problema y es que no sé si haya sobre esto derechos de autor pero reconozco aquí la fuente de donde los he sacado esto lo digo porque Gabriele Munter murió en el año 74 75 entonces se hizo una exposición en el museo Ludwig de Colonia en 1918 y entonces pues son tres o cuatro cuadros aquí vemos la cabeza de un joven donde pues vemos también esa presencia del expresionismo como en este otro cuadro contraste de color la ventana de Gris-Proy Gris-Proy es un pobito todos estos autores pintores del jinete azul estaban concentrados en München o en los alrededores en los Alpes-Bauers y especialmente por ejemplo Kandinsky vivió largas temporadas en Murnau y yo no sé si ustedes recuerdan por supuesto desde ahí es muy fácil desplazarse a Austria y a Suiza y pues fueron pintores que le dieron a ese espacio geográfico una gran importancia y aquí tenemos un cuadro de Gabriel sobre otra pintora que también vamos a ver a continuación que es Mariana von Berevkin que es una rusa y también con el apellido si quieren alemanizado von Berevkin y este es un caso muy interesante Mariana von Berevkin fue esposa de Javlensky con el que vamos a no termina pero que viene a continuación pero quiero presentar primero a Mariana von Berevkin y es muy curioso porque sufrió un poco la presión yo creo que machista por parte de su marido que también era pintor de Javlensky y ella trató de disculparse de esa cuestión y eso es parte de el tipo de testimonios que se deben tener en cuenta en esa lucha que quieren ustedes de empoderamiento de la mujer y de sus logros y por supuesto pues aquí la traigo para que vean la calidad de sus pinturas cuando dice cuando el genio y su público se encuentran en disonancia hay una parálisis en el camino de la cultura universal entonces se hace necesario conformar a este ese es el papel de la mujer ella existe para ser portavoz de las nuevas ideas sobre todo en el arte para explicar el genio a la masa entonces me parece que aquí ella como que reconoce algo pero me parece que es como pintora que debemos valorarla y pintora de primer nivel lo vemos en esta obra o en esta otra de otoño en la escuela donde vemos por ejemplo ese contraste de colores en oposición y una situación temática muy muy diferente a la de otros pintores expresionistas mujeres de negro fíjense que es otra otro manejo de la técnica otro manejo del color muchos son trabajos sobre cartón entonces hay una especie una diferenciación muy notoria patinadores en el hielo son otros los temas y creo que con esto termino la presentación donde faltan un par de Mariano que hace alusión a el bailarín de ballet Alexander Zaharoff y aquí ustedes seguramente habrán visto en estos cuadros la influencia de lo que en Europa se conoció como el japonismo esas influencias del arte japonés son especialmente visibles en los cuadros de Mariana Ponderevkin y en el cuadro de Alexander Zaharoff es muy interesante porque Zaharoff al igual que músicos como Schomburg pues fueron muy cercanos al movimiento tanto del puente como del jinete azul y a Zaharoff le gustaba vestirse con kimonos japoneses y usar pelucas femeninas tanto que aquí incluso parece como una mujer pero fíjense la forma de contraste de los azules que trabaja Beretkin para mostrarnos la semblanza del bailarín de ballet Alexander Zaharoff y este par de el cuadro ya creo que es el último que voy a mostrar de Beretkin sobre los mellizos con una descripción que hace Kambinsky y dice aquí no por casualidad se escogió el blanco como el vestido como vestido como pura alegría y pureza sin mancha y el negro como vestido de la más grande y profunda tristeza como símbolo de la muerte si bien esto fue lo que vio Kambinsky en este cuadro de Beretkin hay una conexión que han hecho recientemente algunos autores y es con este cuadro de Edward Munch titulado La herencia que es un cuadro tremendamente dramático porque hace referencia a una situación muy frecuente en la Europa de penales del siglo XIX y es que al no haber todavía cura contra la sífilis muchos de los hijos de los bebés cuyo padre había contraído sífilis la portaban y las pústulas de rojo que vemos aquí en este bebé muerto son una prueba si quieren ustedes de la presencia de la sífilis que por supuesto está en estrecha relación con la conexión de tristeza de su madre en este cuando está sentada en este butaco entonces es como si este cuadro y por supuesto Beretkin conocía la obra de Munch al derecho y al revés estuviese preconizado por este otro de Munch ¿no? y voy a pasar un poco con alguna rapidez para terminar ya viendo que estamos sobre el tiempo les decía que otro de los pintores muy cerca del movimiento del expresionismo alemán en particular del jinete azul es Alexey Von Yawlensky que como les decía fue compañero de Marianne con Beretkin incluso incluso hasta más esa relación Beretkin era una persona de la nobleza rusa y como miembro de la nobleza era una persona que con medios económicos que prácticamente fueron medios que Chablensky aprovechó algunos autores suponen que con un cierto pues se aprovechó se aprovechó de ella ustedes ven aquí Marianne Von Beretkin como rusa tiene que salir de Alemania con ocasión de la primera guerra mundial Kandinsky regresa a Rusia Beretkin y Jablensky se trasladan a Suiza y prácticamente vive en Suiza hasta el año de su muerte en 1938 sin que esto es un detalle interesante también a propósito de esa cuestión de la extracción a la que nos referíamos antes sin que Suiza le dieran el estatus de ciudadana es decir vivió como una emigrante con un estatus migratorio muy difícil afortunadamente con algunos recursos económicos que le pudo trasladar a Suiza y ella muere en Suiza y muchos años después en la ciudad de Ascona ustedes ven aquí que estos cuadros son del Museo Comunal de Arte Moderno de Ascona allí prácticamente está toda la obra de Von Beretkin y es interesante porque el gobierno suizo en una situación que no es del todo muy clara se aprovechó para vender las obras y después volverlas a recuperar o sea no tenía el estatus de ciudadana y sin embargo Beretkin le quiso dejar toda su obra a una fundación que dejó y después la fundación por no ser de una ciudadana suiza sino de una ciudadana con una situación migratoria difícil pues empezó a vender algunas de sus obras que después en los años 80 el gobierno sí solo ha tratado de recuperar con esto lo que estoy tratando de decir es estoy tratando de mostrar cómo incluso estas cuestiones del arte cuando se mezclan con cuestiones de carácter político económico sucesoral porque aquí pues en el fondo lo que hay es la sucesión de unos cuadros que pasan a miembros de la familia y cosas por el estilo pues las cosas tienden a complicarse y no por vía de la expropiación como si lo fue en el caso de la gran mayoría de nosotros pintores expresionistas sino por vía de cuestiones legales relacionadas con su estatus migratorio entonces quiero analizar este cuadro de Jablensky a partir de un ensayo que hace Bern Febke y donde me parece que volvemos sobre esa dinámica de contraste de colores algo muy problemático para esta época dice Febke en una presentación de obra de Jablensky lo que hace único su autorretrato de 1912 es la claridad y consecuencia de su aplicación del medio expresionista puro es decir de los colores y las formas bajo la renuncia a los apegutos y accesorios que es un poco todo lo que hemos visto en los pintores cuando hacía referencia al protagonismo del color y las formas geométicas en su autorretrato Jablensky se muestra sin que el observador se pueda distraer con asuntos secundarios de su personalidad como un hombre que en su vida ha experimentado trabajado sufrido y reflexionado mucho pero también ha afirmado su destino lo ha hecho seguro y consciente eso es lo que siente cualquier espectador cuando contempla el cuadro y busca una explicación de su impresión con una mirada más precisa descubre entonces que Jablensky construyó su autorretrato lógica y consecuentemente a partir de formas muy sencillas de acuerdo con los requisitos de una arquitectura o de un movimiento que le proporcionan firmeza y estabilidad vemos entonces como una base fundamental las partes rojas de los hombros que le proporcionan al segundo elemento en la composición a la gorguera la función de un pedestal el cual soporta con seguridad el óvalo de la cabeza y de ninguna manera permita que surja la impresión de una forma frágil en la personalidad representada voy a pasar estos cuadros un poco porque me hace falta una artista con la cual quiero cerrar esta sesión del conversatorio y que me parece muy importante tenemos aquí Von Jablensky con otro retrato de Zaharoff vestido también con kimono japonés y con peluca femenina y otro cuadro que también se puede conectar con lo que hacíamos referencia a Matisse dice el mismo Jablensky manzanas árboles rostros humanos son para mí solo indicios para ver en ellos otra cosa la vida del color poseída por un enamorado por un amante los colores ardían los cuadros perdón ardían en colores y mi interior estaba satisfecho en ese entonces este es un paisaje del pueblito en los Alpes Bávaros en Murnau donde vivió también Kandinsky este es otro Soledad y termino voy a terminar con una artista especialmente importante en este contexto del expresionismo no es pintora sino es grabadora mejor quiero y escultora llamada Kete Colvitz que vivió entre 1867 y 1945 y tiene unos cuadros dramáticos que son especialmente significativos para la época a la que nos estamos refiriendo que es la época del final de la primera guerra mundial donde también Kete Colvitz vivió la tragedia de perder a uno de sus hijos entonces es como la artista es capaz de dar cuenta de esto y es curioso porque este es un cuadro este grabado perdón es de 1903 o sea ese tiempo es un tiempo son casi 10 años 2, 11 años antes de la muerte de su propio hijo donde ella como artista ve los horrores de la guerra y lo manifiesta en varios proyectos grabados relacionados como este con la llamada guerra de los campesinos que ocurrió en Alemania cuando hubo una sublevación de campesinos hacia 1524 y donde se hicieron evidentes las diferencias entre clases sociales y lo que hace Kete Colvitz es traer esas preocupaciones propias del siglo XVI a el siglo XX por supuesto muchas de estas obras fueron prohibidas incluso el emperador Guillermo Federico II le negó pues no quiso recibir en un homenaje porque ella fue nombrada profesora en en una academia y se le dio un homenaje pero decía los homenajes son sólo para los hombres para los para los hombres no las mujeres no tienen por qué estar aquí pues me parece que es un dato importante en esa muestra que he tratado de configurar a propósito de cómo la mujer se ha ido haciendo se ha hecho una presencia imprescindible en todas las esferas de la vida cultural humana como en este caso de la pintura y sobre este episodio de la guerra de los campesinos alemanes pues está este grabado de los prisioneros donde vemos otra dimensión pero aquí lo vemos es en clave del color en este caso del clave en la clave de los colores de la posición blanco-negro dice ella lo siguiente en este portafolio de la guerra que se encuentra en la galería tape de Londres haga un dibujo la madre dejando reposar a su hijo en sus trazos como por ejemplo es dramático este cuadro de los dos padres que deploran la muerte de un hijo yo podría hacer 100 dibujos y no podría acercarme más a él esto ya es una es un texto de dos años después de la muerte de su propio hijo lo sigo buscando como si lo fuera a encontrar en la obra y ahora cualquier cosa que haga es tan infantilmente inadecuada que siente oscuramente que podría agotar todo ese fracaso y que peta así se llamaba el hijo se encuentra de alguna manera en la obra y al mismo tiempo tengo la sensación de no poder hacer eso estoy hecha añicos estoy muy débil y se me secaron las lágrimas estoy como el escritor Thomas Mann solo puede escribir pero no tiene la fuerza suficiente para vivir lo que está escrito a mí me ocurre al revés no tengo la fuerza para dibujar lo que se ha vivido un genio y quizá Thomas Mann puedan hacerlo pero yo probablemente no aquí muestra una situación y es que la obra como expresión de la tragedia personal humana y cómo es muy difícil separar la emoción personal en este caso de la artista una madre que pierde a su hijo en una guerra absurda y cómo eso se relaciona en particular con en este caso la manifestación del hijo muerto y seguramente ustedes han visto este grabado que es de esta artista que es de Kollwitz es el cartel de una si quieren ustedes propaganda convocando al día de la juventud del centro de Alemania en 1924 con una frase que se ha vuelto una frase icónica no sólo para rechazar la primera guerra mundial sino para rechazar la segunda y para rechazar lo que está ocurriendo en Ucrania y con eso termino tenemos suficiente con la muerte no dejemos caer a nadie más que se ha vuelto y que se ha vuelto a nadie más que se ha vuelto que se ha vuelto un saludo un saludo que se ha vuelto Gracias por ver el video.